Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal SerbanisMC y en el vídeo de hoy vamos a reaccionar a otro corto en este caso se trata de otro corto animado de origen asiático o sea que los creadores son asiáticos, no estoy 100% segura solo sé que se llama Un Cuento de Fox no sé si es de un zorro o de Fox no sé, en fin bueno, creo que la musiquita y el título ya me están confirmando que es asiático no sé si estas son letras japonesas o qué si hay algún conocedor de estas letras que me quiera decir, che, eso está en japonés o está en chino o está en coreano o está en indonés me lo deja, los comentarios, los comentarios por qué hice esa pausa, comentarios carnada, manzana, un zorrito un zorrito indefenso no me gusta, hacia dónde va esto zorrito, alejate de esa trampa pobrecito, tiene hambre pobrecito, hijo de puta no me gusta, se puedeforar es la mordida mas arriesgada de tu vida todo por comer una manzana Pero bueno, lograste escapar y alejarte de esos horribles cazadores ¡Qué hermoso lugar, por favor! No sé qué eran esas luces, ni qué pasó, ni dónde está el zorro Sigamos Hay una chica, el zorro, en realidad es una zorra La pregunta es, ¿qué es primero? O sea, ¿el huevo o la gallina? ¿El zorro o la mujer? ¿Es una chica que se transforma en zorro o es un zorro que se transforma en chica? Nada, preguntas Bueno Están toquen bolas la mina Tipo, espero que YouTube YouTube, o sea, esto estaba YouTube No sé, me encuentro con estas cosas De última, Bani Editora, encárgate Bueno, definitivamente es un zorro que se convirtió en mujer Más vale que esté bueno, porque si no, me voy a pegar un... Ah ¿Qué? ¿Por qué van a pelear? No tiene sentido ¿Por qué van a pelear? La animación está bastante bien hecha O sea, está muy bien hecha Ya los gráficos se ven muy bien Pero todavía siento que no tiene un puto sentido Nada de lo que está pasando Tipo, había un zorro que estaba por caer en una trampa Y mordió una manzana Pero no cayó en la trampa Y estaban los cazadores que lo empezaron a perseguir Y el zorro se metió a un lago Y se convirtió en una mujer con cintas que le cubren las partes íntimas Y aparecen los dos cazadores que siguen al zorro Y se encuentran con la chica y empiezan a pelear Porque sí Sí, el creador de esto está viendo esto Sí, el creador de esto está viendo esto Sí, claro Todavía no le estoy encontrando el sentido argumental Que vos estuviste pensando Seguramente lo tiene Pero estoy tratando de encontrarlo Y espero que esté ¡Gracias! ¡Gracias! Todavía estoy buscándole algún sentido Hola, hello Como todo muy WTF Necesito que tenga un sentido Y que me cierre en el orto Nada más Eso quiero Quiero que pase O sea, yo quiero que pase No está pasando Y por eso me estoy poniendo nerviosa Pero bueno, nada Vamos a seguir O sea, quedan dos minutos En estos dos minutos Espero que pase algo ¡Una decepción! Para no quedar tan hater Voy a decir que la música está buena ¡Fatálida! 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 No me digas que termine acá Porque es como, ¿qué? Terminó ahí Yo estaba esperando otra vuelta No sé cuál sería la moraleja O sea, como que la tengo en mi cabeza Pero no me sale con palabras Como una especie de boomerang Como una especie de algo medio karmático, ¿no? Ellos quisieron casar al zorrito Y el zorrito hizo una venganza Que los hizo a ellos empezar a pelearse por ella Porque la chica seguramente iba a elegir el que gane No tiene como mucho sentido Cómo empezaron a pelear Porque no es que hubo como Como mucho Fue como Pasó la mina Y al rato ya se estaban cagando a trompadas En este caso No sé si decir que me gustó No quiero quedar hater Siento como que Me quedé como Con la sensación de Y... Y... Hacés dos cuadras Y se te desatan Y decís ¿Cómo? ¿Por qué se me desataron? Si lo acabo de atar Nada, es como Es eso Cuando vemos estos tipos de videos Al menos yo Estoy buscando que me sorprendan Estoy buscando decir Wow Como el corto Último que subí Que es re cortito Tres minutos Pero está tan bien hecho Que te dan ganas de Che, si haces una serie De esto Quiero verlo Porque quiero seguir viendo Qué pasó Con ellos O sea, si no vieron el video Que estoy hablando Se los dejo acá Siendo que le faltó Como más sorpresa Como que era todo muy predecible Como que arrancó Y cuando Se tiró al agua Y se convirtió en mujer O sea No había duda De que era el zorro Es como Oh Apareció una mujer ¿Quién será? Ya sabíamos que era el zorro Para mí fue obvio Por ahí Para ustedes no No sé Déjenme en los comentarios Qué opinan Qué les pareció Si les pareció bueno o malo No sé Yo me quedé con un sabor De querer Que me sorprendan Y no me sorprendieron Así que nada En fin Espero que les haya gustado El video de hoy Si les gustó No olviden dejar su like Comentar Compartir Y suscribirse Si no están suscriptos O suscriptas Que me ayudan un montón A que mi canal Siga creciendo Y nos vemos En un próximo video Ah Recuerden activar la campanita Para que YouTube les diga Vanis subió video Porque si no lo hacen YouTube No les voy a avisar No les voy a avisar Y Y el video va a estar ahí como Hola Soy el video de Vanis No me han visto No me han visto Come back Come back Así soy yo Naturalmente No tomo Ningún alucinógeno Quiero aclararlo Eso sí Sigo con alergia Así que si ven Mi voz rara En los últimos Videos O sea Sigo con alergia Así que nada En fin Espero que se me vaya Porque ya estoy Harta de esta voz De alergia Ahora sí Sin más Nos vemos en un próximo video Bye Bye Chau.